Bueno, muy buenas tardes, querido consejero, director general, compañeros, alcaldes y alcaldesas, concejales, concejalas. La verdad es que no hemos podido tener mejor representación que la exposición del profesor Noguera, en el que desde el Ayuntamiento de Cartagena, en esta edición en Fitur, teníamos muy claro que Cartagena, de entre sus enormes potencialidades, queríamos venir y hacerles partícipes al que sin duda es nuestro proyecto estrella. Proyecto estrella que se ha consolidado en este año 2021, que no es otro que el nuevo Museo del Foro Romano. Este museo forma una parte destacada de las infraestructuras culturales y turísticas del barrio del Foro Romano del Molinete y el pasado 5 de mayo fue inaugurado por su majestad el rey Felipe VI. Es una infraestructura sin lugar a dudas que va a potenciar el desarrollo y el posicionamiento cultural y turístico de todo nuestro municipio, donde al turismo de sol y playa también se suma el cultural de interior y de naturaleza, además de su excelente gastronomía. Está claro que Cartagena, una vez más, se enorgullece de contar con una historia milenaria, con un extraordinario pasado que forjó las bases de nuestro presente y de nuestro acervo cultural y patrimonial. Un patrimonio que es un excepcional legado, sin lugar a dudas, que conforma la base sobre la que se asienta nuestra identidad, nuestra razón de ser y también una de las columnas sobre las que se cimenta el futuro de nuestro municipio, el patrimonio cultural y su gestión cultural y turística. Es cierto que en las dos últimas décadas el trabajo del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración siempre con otras instituciones y con un nutrido elenco de profesionales de alta categoría, han permitido recuperar y socializar un esplendoroso pasado histórico. La recuperación de la trama urbana de la ciudad histórica, de la arquitectura militar y modernista, los nuevos centros de interpretación y museos, como el del teatro romano, el naval o el de arqueología subacuática, todos ellos nos han convertido en un admirado modelo de gestión del patrimonio cultural y en un referente de turismo cultural no solo en la región de Murcia, no solo en toda España, sino también de todo el Mediterráneo occidental. Sirvan de ejemplo los centenares de cruceros, por ejemplo, que han atracado en el puerto de la ciudad en los últimos años y que, por cierto, gracias a la magnífica gestión de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, volverán a llegar, a regresar en el mes de junio, nuevos cruceristas. Todo ello ha permitido que sus cruceristas se embarquen en tierra firme, en un apasionante viaje, en una apasionante ventura a lo largo de nuestra historia. Y en este contexto, precisamente, Cartagena ha privilegiado la recuperación de su legado arqueológico, que tiene una extraordinaria expresión en el Parque Arqueológico del Molinete. Allí, los arqueólogos han recuperado no solo los importantes vestigios de la antigua colonia romana de Cartagonova, cuyos singulares edificios, calles, plazas, emergen de los archivos de la tierra, sino que también una nutrida información y un excelente legado patrimonial de la ciudad, de la antigüedad tardía y la alta edad media, de época moderna y contemporánea. Este ingente legado patrimonial se exhibe ahora para disfrute de todos, por fin, en el ansiado y esperado Museo del Foro Romano. Un centro, como decía el profesor Noguera, que dotado de una museografía de vanguardia, alberga una excelente y minuciosa selección de objetos arqueológicos que narran toda la historia de nuestra ciudad, desde su fundación por Asdrúbal hasta su esplenderoso auge en el siglo XIX, pasando por la época en que Augusto gobernaba el Imperio Romano. La crisis del siglo IV, el desempeño de la capitalidad de la España bizantina o su nombramiento como base de las Galeras de España. Y, por supuesto, también su posterior sede de la provincia marítima de Cartagena. Como acaba de decir también el profesor Noguera, son más de 350 objetos que, de verdad, les invito a que vayan a verlos. Son auténticos tesoros arqueológicos. El Museo Foro Romano es la nueva puerta de acceso al barrio del Foro Romano del Molinete. Tras su visita, podremos caminar por las calles de la antigua ciudad romana. Podremos deambular por los vestigios de su foro o de su curia, del santuario de la diosa Isis, el edificio del atrio, por no hablar, entre otras, de las termas del puerto. Pero créanme, el Museo Foro Romano también está llamado a ser una nueva puerta de acceso a Cartagena y a toda su historia. El museo glosa 2.200 años de historia. Pero no solo del barrio del Molinete, sino de toda la ciudad. De tal manera que quienes lo visiten se podrán adentrar de una forma privilegiada en la Cartagena, en su historia y en su legado patrimonial, en el que luego van a poder profundizar visitando y disfrutando los muchos museos, los centros y yacimientos de interpretación gestionados en particular. Y desde aquí, mi reconocimiento público a su gran trabajo al consorcio de Cartagena-Puerto de Culturas. Por ello, el nuevo museo es tan importante y va a suponer la transformación todavía del atractivo turístico y cultural del municipio de Cartagena. Porque este nuevo museo refuerza el papel de Cartagena como destino turístico de primer nivel, a la par que nos va a servir para dinamizar su proyección cultural y económica. No quiero dejar de apuntar que el nuevo museo y el barrio, el propio barrio del Foro Romano, en su conjunto, es un proyecto coral. Importantísima cuestión a destacar. Un proyecto coral en el que han participado diversas instituciones como el Ayuntamiento de Cartagena, el consorcio de Cartagena-Puerto de Culturas, la Fundación Repsol, sin su inestimable apuesta presupuestaria, este proyecto nunca hubiera podido ver la luz. La Universidad de Murcia y, por supuesto, la región de Murcia, que hoy nos acoge en su stand, el Gobierno de España también, y, en definitiva, todas las administraciones públicas. Dicho de otro modo, el Museo del Barrio Romano, en esta época también nos sirve para mostrar que cuando las administraciones estamos unidas, somos leales y trabajamos en conjunto y con lealtad, salen los mejores y más ambiciosos proyectos y prueba de ello es el Museo del Barrio del Foro Romano. Un proyecto en el que han participado un amplio conjunto de técnicos, de grandes profesionales que han dado lo mejor de sí mismos. Quería dar las gracias a todos y cada uno de los profesionales que a lo largo de las diferentes etapas y años han pasado y han puesto su granito de arena para que esto sea posible. Y voy concluyendo ya diciéndole, como dice el refranero español, que es muy sabio, que una imagen vale más que mil palabras. Pues ahora, cuando vean el vídeo, verán que incluso me he quedado corta. Cuando quieran. Hace más de dos mil años, Cartagena fue faro y cuna de la cultura y grandeza de todo un imperio. Hoy, ese esplendor se convierte en realidad y legado y abre sus puertas a todos en el Museo Foro Romano de Cartagena, un espacio que a través de más de 350 piezas arqueológicas de incalculable valor histórico y artístico nos desvelan y dan sentido a las sucesivas capas de su apasionante historia. Una experiencia inmersiva activada con guías audiovisuales y reconstrucciones que ilustrarán de forma clara y didáctica el relato de cómo la ciudad ha ido complementándose civilización tras civilización, una sobre la otra, hasta la Cartagena que conocemos hoy. El museo se erige además como puerta de entrada al Parque Arqueológico del Molinete, que con sus más de 26.000 metros cuadrados y su ubicación en pleno corazón del casco histórico de Cartagena, es el parque arqueológico integrado en área urbana más grande de España. Todo un nuevo hito en la recuperación del patrimonio cultural de una ciudad comprometida con su pasado, que aspira a convertirse en patrimonio mundial. Cartagena es una celebración de la historia que con ese nuevo conjunto arqueológico viene a completar la oferta cultural y patrimonial de una ciudad que sigue mirando al futuro a través de la investigación, la conservación y puesta en valor de su fascinante legado histórico. Museo Foro Romano de Cartagena Parque Arqueológico del Molinete Señor consejero, señora alcaldesa de Cartagena, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Un ya lejano mes de febrero del año 2008 dimos el pistoletazo de salida a un apasionante proyecto de investigación, conservación y socialización del patrimonio cultural e histórico de Cartagena. Comenzaron entonces los trabajos en el Parque Arqueológico del Molinete, más conocido a día de hoy como Barrio del Foro Romano. Estos trabajos se han desarrollado de forma ininterrumpida durante más de 13 años gracias al impulso y al apoyo decidido del Ayuntamiento de la Ciudad, del Consorcio Cartagena-Puerto de Culturas y de otras instituciones como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Repsol. Es por tanto un excelente ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como muestra de un trabajo multidisciplinar entre técnicos de muy variadas disciplinas. En nombre de todo el equipo del proyecto, quiero comenzar dándolas gracias a todas estas instituciones y sus responsables, presentes aquí esta tarde en la figura de la alcaldesa y del consejero de Turismo, por la oportunidad que nos han brindado de participar en este proyecto. El Molinete es una vasta área arqueológica, la más grande en su género de España y enclavada en pleno corazón de Cartagena. Aquí hemos recuperado un significativo legado patrimonial que abarca no solo los restos de la antigua colonia romana de Cartagonova, sino un amplísimo espectro cronológico de evidencias históricas comprendidas entre el siglo III a.C. y el presente, es decir, más de 22 siglos de historia. El Museo Foro Romano Molinete, que ahora presentamos, representa la culminación de todos estos años de trabajos arqueológicos y de conservación ininterrumpidos. Se trata de una institución museística de vanguardia que consta de tres plantas en las cuales, con el recurso a una cuidada museografía, se desarrolla un discurso que permite una apasionante inmersión en la historia de Cartagena y su emblemático barrio del Molinete. Diversos recorridos nos conducen por la Cartagonova de época romana, por la Cartago Espartaria Bizantina, por la ciudad nacentista y barroca, por el castizo barrio del Molinete en el siglo XIX. Estos recorridos se ilustran mediante un total de 351 objetos arqueológicos de gran valor histórico y artístico, recuperados en las excavaciones del parque, cuidadosamente seleccionados y perfectamente restaurados y mostrados en vitrinas dotadas de los más modernos sistemas expositivos y de conservación. La colección se complementa con variados recursos museográficos como maquetas, audiovisuales, infografías, información con códigos QR y un largo etcétera. Además, el museo integra en su interior el conjunto arqueológico de la Curia del Foro Romano, la mejor conservada de toda la península ibérica y el lugar donde se reunía el Senado local, cuyo volumen arquitectónico ha sido además cuidadosa y magistralmente recreado por los arquitectos. El nuevo centro es además el Museo de Sitio del Parque Arqueológico y como tal se configura como su nueva puerta de acceso y primer hito a conocer en el barrio del Foro Romano. Así, tras la visita al museo, podremos disfrutar de una experiencia inmersiva en la antigua ciudad romana, caminando por sus calles y descubriendo hitos tan relevantes como el Foro Colonial, el Santuario de Isis, el Edificio del Atrio y las Termas del Puerto, entre otros. El recorrido ha sido completado con infraestructuras tales como un área de descanso y un pabellón de salida dotado de una tienda. El museo y la totalidad del barrio del Foro están perfectamente adaptados a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia del COVID-19, haciendo de ellos un lugar seguro y de calidad para disfrutar de la cultura. Con este proyecto se da un salto cualitativo excepcional en el proyecto del barrio del Foro Romano. Se ha reorientado el Sistema General de Accesos y Circulación Interior, haciéndolo más racional y efectivo de cara a su explotación turística. Además, se alargan los tiempos de visita y disfrute de este extraordinario bien cultural, con lo que sin duda también se fomentarán las pernoctaciones en la ciudad. En el ámbito del patrimonio cultural e histórico, el Museo Foro Romano es sin duda el proyecto más ambicioso y de mayor calado acometido en la ciudad en el último quindenio, tanto por la importancia de los resultados científico-técnicos obtenidos como por la calidad del proyecto museográfico ejecutado y su proyección social. Es un nuevo hito en la política de recuperación, investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de Cartagena. Con él se continúa impulsando la regeneración urbanística, social y económica del Centro Histórico de Cartagena y además contribuirá a promover el turismo y una cultura de calidad abierta al disfrute de todos los ciudadanos. Por ello, en nombre de todo el equipo del Molinete, les animo a todos a visitar Cartagena y les deseo una muy feliz visita al Museo Foro Romano del Molinete con la seguridad de que no quedarán defraudados. Muchas gracias. Gracias.